Ahora que más gente se quede en casa y con el silencio de las calles, todos escuchamos sonidos que antes no registrábamos. Que el del tercer piso tiene un perro, te sorprendes con lo bien que canta la del quinto y lo mal que canta el del sexto. Escuchas que tu vecina de enfrente toque el violín todos los miércoles de seis a siete. Y que en el departamento de al lado, alguien cumplió años. Por eso sigamos prestando atención a esos sonidos, que nos pueden parecer nuevos. Porque así como escuchaste eso, también puedes escuchar situaciones de violencia. Durante el aislamiento social, las denuncias a la Línea 100 se duplicaron. Si escuchas o vives una situación de violencia, puedes llamar a la Línea 100 desde cualquier teléfono las 24 horas del día o ingresar al chat 100 desde la web del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. No estás sola.